A través de un comunicado, el Consejo Mexicano de Empresas de Diagnóstico Médico, la COMED, que agrupa a unas 60 empresas de análisis clínico y gabinetes de imaginología en todo el país, pidieron este lunes al Gobierno de la República que se incluya a la brevedad en el Plan de Vacunación del Personal de Salud a los trabajadores que realizan la toma de muestras e imaginología en todo el país. La COMED, esta organización que representa más de 70 marcas de laboratorios con 700 establecimientos a nivel nacional, dijo que el personal que realiza la toma de muestras de laboratorio y procedimientos de imaginología está altamente expuesto al virus y no están contemplados en el Plan de Vacunación Nacional. Subraya además que la colaboración de los laboratorios con el sector privado ha sido crucial, determinante para la detección de COVID-19 porque se han realizado en estos laboratorios privados, en estos gabinetes de pruebas, se han realizado casi un millón de tomas y procesamiento de muestras y esas no se hacen automáticamente, ¿verdad? Hay personal involucrado y este personal no está considerado en la primera línea de COVID-19, lo que está diciendo la COMED. Desde la llegada de la pandemia a México, COMED ha mantenido una colaboración estrecha y decidida con las autoridades, contribuyendo a apoyar al sector público de salud al atender los pacientes del sector privado y por tanto exigen pues ser considerados en este esquema de vacunación inmediata que el gobierno no ha contemplado para personal, sobre todo insisto, que están trabajando en el sector privado en general, pero el sector privado en particular de salud. Aunque ya corrigieron la plana y dijeron que van a vacunar al personal de hospitales privados, también no ha quedado claro cuándo, cómo y bajo qué esquema. Por lo pronto las atenciones continúan, la demanda de atención continúa, este personal está expuesto a las enfermedades, a la enfermedad de COVID-19 y no están previstos en el plan de vacunación. El pasado 14 de enero, le recuerdo, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios Departamentales, la ANTAD, confirmó que están buscando que el gobierno federal les permita importar y vender la vacuna de COVID-19 en México para tratar de acelerar el proceso de vacunación y éste llegue más rápido y de una manera más eficiente a toda la población, en el entendido de que quien esté en posibilidades de comprar la vacuna lo pueda hacer y pueda acceder a la inmunización. En este esquema de cosas, de inquietudes que hay, evidentemente se entiende, imagínese una enfermera, una enfermera que toma muestras o de sangre o muestras en la garganta para COVID-19, aunque tenga todo su sistema de protección, está expuesto y no tiene expectativas de ser vacunados. Bueno, en este esquema de cosas está la contraparte, la oscura contraparte, porque no se le puede decir de otra manera, de gente que por influencias, aunque se diga hasta la saciedad, hasta el cansancio que en este gobierno no se va a permitir, está sucediendo. Patricia Batani, regidora de Morena en Acapulco, Guerrero, publicó este fin de semana imágenes en las que presumía haber sido vacunada y estar esperando ya la segunda dosis de COVID, de la vacuna Pfizer de COVID-19. ¿Y cuál es el tema aquí? Bueno, que la señora Patricia Batani es en efecto doctora de profesión, pero en este momento no está en la primera línea de atención a personal de COVID-19. Ella es regidora de Morena en el municipio de Acapulco. Esas son sus funciones en este momento. Pero, como ya lo expliqué aquí la semana pasada, en virtud del desorden y de la falta de eficiencia en los sistemas de registro del sector salud, del Issste, del sector salud y del IMSS, si un médico, aunque el médico esté en retiro o esté de permiso o esté de vacaciones o esté, vamos, que no esté activo, es llamado a que le pongan la vacuna porque aparece en las listas. Y el personal que está en la primera línea, contratado de manera eventual, contratado por honorarios, que trabajan en los hospitales privados, que trabajan en las clínicas y en los laboratorios, como lo está diciendo la COMED, a ellos no les están poniendo la vacuna porque no están en ningún censo del gobierno, porque no están contemplados en las listas oficiales del gobierno, porque no pertenecen a un sindicato de salud, porque no pertenecen a las bases oficiales del IMSS, del Issste o del sector salud. Ese es el drama que hay en este momento y la inconformidad que hay en este momento. Desde el pasado 24 de diciembre que dio inicio esta jornada de vacunación, se dijo que iban a ser aplicadas las vacunas en primera instancia a los trabajadores de primera línea en atención de COVID-19. Eso es lo que se dijo, ¿cierto? Eso es lo que se sigue ofreciendo, ¿cierto? Bueno, la pregunta es entonces, ¿por qué razón ya estamos cerca de que se cumpla un mes ya de ese proceso de vacunación siguen las inconsistencias? Imaginemos lo que siente un médico, lo que siente una enfermera, lo que siente un trabajador de un laboratorio expuesto al COVID-19, ver estas imágenes de que además lo presumen en redes sociales, me están vacunando contra el COVID-19. Ah, pero mi trabajo en este momento es ser regidora o diputado o lo que sea. Es de verdad incomprensible que siga sucediendo. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud este fin de semana, confirmó además en otro tema polémico que los servidores de la nación que integran las brigadas de vacunación contra COVID-19 sí están contemplados en el plan para que se les aplique la dosis correspondiente luego de que, pues vino este cuestionamiento también, ¿por qué razón a los integrantes, a los servidores de la nación, que son los que hacen las entregas y los censos para las entregas de los programas sociales del gobierno, ¿por qué van a ser vacunados antes que los médicos? Bueno, el doctor López-Gatell dijo que los servidores de la nación forman parte del operativo Correcaminos y por tratarse de un programa especial en materia de salubridad tienen que ser vacunados. El doctor López-Gatell dijo, si alguien está observando irregularidades, denúncielo. El sábado, ayer por la noche, el director general de promoción de la salud, Ricardo Cortés, confirmó en conferencia de prensa la renuncia de la directora del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia, Miriam Esther Veras Godoy, es la encargada del Programa Nacional de Vacunación, entre otras cosas. La versión fue que la funcionaria no estaba de acuerdo con la ruta que había tomado la estrategia de vacunación. Ella misma y el propio doctor Ricardo Cortés han negado que esas sean las razones por las que dejó su cargo. Gracias por ver el video.